Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal. En este vídeo os traigo la resolución del sorteo que hice así de una forma un poco misteriosa dentro de este vídeo que estáis viendo en pantalla, que es el de la colección Red Icons de Bora Milano. Como veis es un sorteo que no se anunció públicamente en el título, sino que iba insertado dentro de este vídeo. Y bueno, pues se trata del sorteo de esta barra de labios que estoy señalando junto con su esmalte de uñas a juego, que son el número 861 en el esmalte y el 813 del labial, que bueno, pues estuve haciendo una revisión de esta colección de Débora en este vídeo. Bien, pues vamos a ver aquí la cantidad de comentarios que hay. Hay 76 comentarios, como podemos observar aquí en esta página. Y ahora vamos a seleccionar, digamos, el ganador utilizando el YouTube Random Comment de Sandra Cires. Y lo que vamos a hacer es copiar el link y vamos a pegarlo aquí para que se vayan cargando los comentarios. Deciros que bueno, pues como ha sido un sorteo un tanto misterioso, pues la participación ha sido baja. Pero bueno, eso es... para mí me gusta bastante porque así pues veo que el premio se lo va a llevar la persona pues que realmente está viendo mis vídeos, que realmente ve mis vídeos hasta el final y que no simplemente abre el vídeo porque es un sorteo. Entonces por eso la verdad es que esta técnica para hacer sorteos me gusta bastante. Bien, aquí ya está puesto 76 comentarios en dos páginas. Y bueno, pues vamos a generar el ganador. Voy a hacer un pequeño zoom. Yo creo que aquí se va a ver bien. Vale. Y vamos allá. Mucha suerte. Bien, pues la ganadora es Edurne Rodríguez, que ha dejado un comentario, pero ningún like o ningún dislike. Que bueno, normalmente la verdad que no comprendo cómo comentáis si os gusta un vídeo y no le dais a like. Pero bueno, no pasa nada. Hay un comentario y me pone ¡Qué bien! Son todos preciosos, pero el que sorteas es el que más me gusta. Saludos desde Donosti. Está en la página 1 y es el comentario número 18. Vale, pues Edurne Rodríguez, por favor, ponte en contacto conmigo a mi correo electrónico que lo tienes en las cajitas de información de cualquier vídeo mío y me mandas tus datos completos, es decir, nombre, apellidos, teléfono, dirección completa que yo este viernes sin falta te mando tu paquetito de Débora y que muchas gracias por haber participado. A las que no, pues deciros que sigáis viendo mis vídeos porque voy a seguir haciendo sorteos dentro de estos vídeos y no los voy a anunciar así públicamente. Así es que nada, muchas gracias a todas por participar que tengáis un feliz inicio de semana que lo paséis muy muy bien muchas gracias y hasta pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!